Trabajamos en la ciudad, trabajamos en el espacio público y de una otra forma creemos que la convivencia en este espacio, en estas zonas comunes, tiene que trascender los grupos en sí, por eso buscamos esas conexiones sociales en estos espacios, sobre todo pensando en el hacer ciudad realmente. Vivir la ciudad, tirarse a la calle, convivir con la gente y buscar siempre llevarnos bien, tener esa paciencia, tener esa tolerancia, esa consideración por los demás cuando estemos en la calle y nada, vivir el espacio público, que es lo que de verdad nos va a ayudar a crecer como ciudad. ¡Gracias!